Suscribite a mi canal, vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar, comparte un tamal Suscribite a mi canal, vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar Comparte un tamal Carreras, peleas, por doquiera, palizas al Tony siempre son buenas Las fiestas con Mario son muy intensas, sus aventuras una leyenda Pero no importa, escúchame hermano, siempre existe un plan alterno Hacer jugadas como un enfermo hasta entrenar y salvar este reino Manquear al Tony lo vas a ver, es todo un dilema, no puede ser Que Dios es un pato lo vas a creer, un plátano rancio me debo comer Una familia, aquí vivimos, muchos manitos de muchos sitios Dejan comentarios todos positivos hasta que de repente sale el chistosito Suscribite a mi canal, vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar Comparte un tamal Suscribite a mi canal, vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar Comparte un tamal No me alburees o te irás baneado Excepto por Sonia, estoy aliviado Una brujita me ha amenazado Dejar a este dúo, muy destrozado Somos valientes, bueno eso dicen En la pizzería, ya no me hago bien Con los loqueros, ya no me azoten Quiero salir, ya no me asusten Somos de barrio, el Billy es mi hermano Vamos por taquitos, sin costo alguno Vamos por huevos, no será en vano Ya te enteraste, es el asesino No me lo creo, ya terminamos En mi pueblito, pásenle hermanos A mi canal, sean bienvenidos Si esto les gusta, ayudenme amigos Suscribite a mi canal Vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar Comparte un tamal Suscribite a mi canal Vas a disfrutar videos de calidad Seguro te divertirás, mucha variedad Vas a encontrarnos solo por jugar Comparte un tamal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!